Ato, operación mafia fantástica chavales Y el huevo es mágico chavales Opele a cagar con este track Como, como Eras una vez en la gran ciudad Chavales con el disco la tenía controlada Sin igual, era lo más mortal No miraban el pescar, confundimos reconocerlo Eras una vez en la gran ciudad Chavales con el disco la tenía controlada Sin igual, era lo más mortal No miraban el pescar, confundimos reconocerlo La guitarra tocó sin cuerda Las trompetas suenan al compa de los tambores de guerra Las castañuelas dan la señal de alerta Pa' que te defiendas No te confundas A lo que quieras con la torta que llevas Y lo que quieras, él le sobra Pero a mí me dejas a la vera Lejos de tus tácticas, no me importa Ni una mierda Se nota la excusa, la calidad Aquí hay seguridad, aquí hay maldad Aquí hay lujuria, hay soberbia Pa' parar el mío cuando caiga Raita tiene aura Tiene los postros agarrados en el puerto malaga No te digo nada, cuando se hagan grandes Se coman todas tus rimas calculadas Que aquí no se calculan por la cuenta la vieja Como el Fomega, mi colega Y no te digo nada cuando nos escuches Te va a faltar tiempo pa' esa bola Que te has criado en un tío buquilla Tú sabes de lo que va el tema Hay que forjar y armar El alma con calma que todo llega Mi filosofía vive y deja vivir Compite y no deje de competir Que somos mayorcitos con los cojones negros Y hay que llegar a los 500.000 discos vendidos Sin venderse Como más de uno, como tú Un lujo, un paico, va dentro Que se siente Pico, esto son Un kilo de carne calentina entre las piernas Con un besito de tu madre La madre que te trajo al mundo Te fruto Reconócelo Aquí hay clases de un campeón Puedo hacer dulce amargo Simple o complicado Pero soy yo Juan Peralta El mismo que me diste y cansa Te caga Eras una vez en la gran ciudad Chavales con el viento la tenían control La chilingüa Era lo más gorda Dominaban el pescar Confundimos recuerdo celos Eras una vez en la gran ciudad Chavales con el viento la tenían control La chilingüa Era lo más gorda Dominaban el pescar Confundimos reconocerlo Su voz incontrolable pone la música El gris pone el color La tristeza, el sentimiento Nosotros la El tempo clavo El ritmo es el esclavo del MC Lo malo es que el MC Se convierta en el esclavo del ritmo Tenemos a las vocales Casi gafas y portales Le hacemos collares con tallos de rostales Más perjudiciales que algunos fallos judiciales O agentes policiales Me gustaría decirle que haría lo que fuera policial Errarle policiales El fómago vaciarle Vacilarle Dirigirle La base de Ray Hay que asumirla Hay que asumirla Así que mamadla ¿Dónde queréis llegar? Sus manos las voy a estar pa' allá No nos molestéis más Fantasía incumplida Os produce un estigma Celebrar Tenéis que celebrar Que nos punicéis en contra Que no éramos leyendas Que existíamos de verdad Realidad Que era real No era un rollo como los demás ¿Dónde hay más? MC ¿Dónde hay más? Málaga capital Su pena capital Es normal Os vamos a decapitar Al suelo va a aplicar Vuestra forma es típica No os podréis etiquetar Amanhã la próxima Vamos lástima Aunque nos deis lástima Al sacaros lágrimas Nos vamos a dedicar Rapeando con frialdad Sin remordimiento Confundimos reconocerlo Eras una vez En la gran ciudad Chavales con el micro Las tenían controladas Sin igual Eran los más mortal Cominaban del pesca Confundimos reconocerlo Eras una vez En la gran ciudad Chavales con el micro Las tenían controladas Sin igual Eran los más mortal Cominaban del pesca Ya podemos vender Camisetas con una katana Dibujan el precio De recuerdos de Málaga Antes la vendían Con el sol y el mar Como pueden comprobar Las cosas han cambiado El que nos haga las cosas perfectas Motiva malo a cada hablar La fuerza en las dos máquinas No para de perfeccionar Siempre sabe reaccionar En las callejones del track Llevamos mucho tiempo Organizándolo Razonándolo Vosotros no sois nadie Más acuestionándolo Es hora ya cambiar el estilo Que se vayan puliendo Hágalo Y vale ya de palabras Cortad por huevos Porque no entreguen el tiempo Hay que echarle sentimiento y gana Dibujan plástica bastante Suba de las manos O el chamo Para escritura rebusca Como William Barrow Siente cojones Pa' venir a eliminarnos La furia Te sale por el culo Cuando ves mi entusiasmo Difícil aplacarnos Tú sabes Imposible vendernos Manda postales Desde el filo O puto estar en el filo Pa' intentar confiarme Soy el que viene a fustigarle Así que como un monotano Pero veo que las alayas en el filo Pero veo que las alayas en el filo Sobre combo y charles Pa' ustedes nuestra cumbre Son muy buenas cosas Estamos en su lugar En jolive De Dios a todos Y yo desánime Nunca desánime Las alayas a los más jares Su traje Nos da mucho coraje Con las bases de Rayka de lujo Y mis ojos Te cojo Estamos bien metidos en el ajo Te vio matar a la madre que te trajo Te trajo Rafa, Rafa Oh, yeah Tuvo consejo, te dejo Pa' mí lo mejor Corre como un conejo Y díselo a tus hijos No somos de verdad Y de espejo Nuestro ego La venganza malagueña Es como la de Keo Cantamos sobre el loop De disco viejo Solo yo me corrijo A los chicos motorrijas Respeta normas que se rigen Trazadores no se rigen En sus frases discuten Esperemos que nos traen Y pa'en con nuestra imagen Málaga es pida cariante como Harlem La contagia sigue en nuestro régimen Sobre tiempo citiste Como que Voy con menten Los manajes con andares juglares No sueltan mensajes Cuando cojamos y nos pasemos Para la gente que queremos Cuando en el micro Nos dirijamos Digamos a ti Y no solo vayamos como digamos Queremos los mejores digamos Éramos los que matábamos El cajón John Wayne en el álamo Vamos con ventaja Cuidado con lo que haces En sangre estamos sus vacantes Soy como un rayo eléctrico De largo alcance ¿Qué esperábamos yo? ¿Qué esperábamos yo? Es como los boli esos Que volcaban la tinta Y se veían hacia un cuero Pues eso Pero con sangre Pero con sangre Amando en plata Y el fomega Yo me lo sentí Mira Lo que traigo Un souvenir Con más balales Es que el mí Con mucho feeling Sachi que sí Un MC Dos MC Tres MC Cuatro MC Junkie